Música Estamos hoy haciendo un reconocimiento Merecido por la labor Que ha desempeñado el doctor Oscar de Bardangola en la S Norte 2 Una labor que toda la comunidad Reconoce Que toda la comunidad exalta Y especialmente los trabajadores de la S La comunidad de familia Proclama del Cauca Y a los trabajadores de la S Norte 2 A los municipios de área de influencia De la S Norte 2 Caloto, Corinto, Miranda y Huachené Agradecidos, estamos en un evento Donde los funcionarios Y algunas personas de la comunidad De los municipios de área de influencia Han querido tener un reconocimiento Con este humilde servidor Por el primer año de gerencia Y el trabajo que hemos venido Adelantando y desarrollando No queda nada más que agradecer Y decirles que seguimos avanzando En la propuesta más cerca de la gente Para prestar los servicios de salud A cada uno de los municipios de área de influencia Y a los usuarios Avanzamos ahorita hacia el Polideportivo Del barrio La Unión Donde se va a hacer una concentración Con el objetivo de dialogar con las comunidades Y escuchar de primera voz Los reconocimientos y los agradecimientos Y la percepción que tiene la comunidad En nuestro primer año de gerencia La gestión del doctor Angola Ha sido espectacular Soy representante de la comunidad Y él mantiene pendiente De que las cosas se hagan Estamos Ha mejorado mucho La calidad humana también De ahí del hospital Hemos trabajado de la mano con él Está pendiente de todas las necesidades Oye lo que se le dice Lo que le estamos proponiendo Para la comunidad El eslogan de él es Primero la comunidad Segundo la comunidad Y tercero la comunidad Lo importante es que todos los caloteños Estemos trabajando todos de la mano Los invito Allá hay unos buzones Para que nos escriban Nos den sugerencias Para el cambio Los cambios que se han hecho Es por lo que ustedes han escrito Por lo que ustedes nos han pedido Tenemos Un ser ahí Que es caloteño De pura cepa Y queremos trabajar de la mano con él Por caloto Por nuestra gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!